Mi vida te hubiera dado Haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Viviendo siempre amorosos Eternidades de gozos Entre caricias mi bien Pero yo no sé No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Lo que te pasó Fue tu amor un serillazo Que de pronto se apagó Amor Amor si tú la quisiste Le debes de perdonar Mejor es que viva triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Lo que te pasó Con tu amor un serillazo Que de pronto se apagó No me vois No le digo Pero yo no sé Lo que tevey Teé Gracias por ver el video